¡Aplausos! 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 Sí, quería dedicar un monólogo a todas las mujeres. Los hombres, si os quería tomar algo, me da igual. Si sobre un personaje se creía desaparecido, que se creía que no existía, sin duda alguna estamos hablando del macho español. ¡Quietas, tranquilos! ¡No, no! ¡Quietas! ¡Por favor! ¡Sentaros! No se puede subir, ¿vale? Bien, voy a dedicar una quitadita de gafas. ¡Atención! Esta es pose. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mira! No, perdóname. ¡Aguanta la pose! ¡Mira qué pose va bonita! ¡Aguanta la pose! ¡Que la patilla viene detrás de la oreja! ¡Y está amarga! ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¡Mujeres! ¿Dónde podemos encontrar un macho ibérico auténtico? Por ejemplo, en las puertas de las discotecas, intentad notar siempre, atención, con calcetines blancos. ¡Sí! Pero de lo de verdad. ¿Sabes cuáles te digo? De lo de banderita. Esto que estamos hablando, que se está perdiendo. ¡Por favor! Y esa forma de andar que tienen macho ibérico mujeres, ¿cuánto hace que no vais a andar un hombre así? Consalero y repiqueo. ¿Eh? ¿Cómo andan los hombres ahora, por favor? Que parece que los han echado por vagos de Walking Dead. No. Consalero y repiqueo. Esto es. Atención. Cuidado. Va. Vais a ver un hombre andando. Chavalita, chavalita, mírame aquí que te voy a hacer un derrape. Lo ha flipado. Atención al dedo. Al dedo señalador. El meñique, ¿eh? Con uña del meñique marijera. Sabemos de lo que estamos hablando. No nos hagamos los finos que en todas las pandillas hay un tío con esta uña larga. Y a ese tío hay que quererlo. Y admirarlo. ¿Cuántas veces has comprado un CD de música nuevo diciendo ahí no puede abrirlo, no puede abrirlo? Y llega tu colega y hace... ¡Ser zorro! Aquí estamos, ¿eh? Un respeto. Un respeto. Es que la gente compra mucho en el Tom Manta. ¿Por qué no puede abrir los nuevos? Bien. El macho ibérico en la discoteca. Cuidado. A la hora de bailar, el macho ibérico no baila. No arriesguemos. No se baila. Es no como estos chavalillos de ahora. Estos bacalaeros reparten cartas. Raguetonero, mueve brazos, que a la que suena la música dice... ¡Venga, vamos para allá! Que te quede de mirar y dice... Vamos a ver qué estás repartiendo por el amor de Dios. Esa mandíbula no va a parar. Esa mandíbula no va a parar, ¿verdad? Te va a caer un caramelo ahí, lo vas a poner a punto de nieve. O sea... No va a parar. ¡No se baila! Meneo de cubata. esto es baile, meneo de cubata, ya está, mira qué bonito, ya está. ¿Que quieren más coreografía? Pues que pase un pibón. Ahí va, 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 ahí va. Suficiente. No se va, acuérdate de tu padre, tu padre es un macho ibérico auténtico de los de antes, tu padre, pero a la hora de bailar dices, cuidado. ¿No te acuerdas la típica boda, eh? Cuando eso estaba ya ahí de marcha, que no vea, de pronto ya a las 3 de la mañana los jóvenes decían, vamos a seguirla por ahí, que mi padre decía, hey, ¿a dónde vais los jóvenes? Mi padre que ya iba a cocidito, mi padre que de pronto dijo, viva los novios, y un aliento a JBR, corría la sala, que veías al camareo del fondo de Villarruz, hostia, ¿qué ha pasado? Mi padre, haz de bailar, jóvenes, os acompaño al disco, pu. Que no, que no es que no quieras que tu padre, que no es que no quieras a tu padre, pero claro, dice, que va a venir, porque es que claro, cuando un padre baila en las discotecas, ya sabemos cómo baila un padre, ¿no? Que suena la música y dice, venga, vamos para allá. O se le clava el pie. Bueno, pues que esta imagen os sirva para toda la vida, no se baila. Bien. ¿Dónde podemos encontrar también un macho ibérico auténtico? En los coches de choque. Allí se crían, se juntan, crecen. En los coches de choque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la buena música? Sueño contigo. Te lavaré. Te tocaré. Mira cómo se me han puesto los pelos, si lo he hecho de broma, ¿eh? Para colgar ya ese sonido de verdad que te llega y otro sonido que soy a lo lejos, que no es música, pero que también ambienta. Qué megaforía en Estados Unidos que dice, vamos, secretario, seguimos repartiendo boletos. La mountain bike y la sandwichera que se lleva a la señora. Los teretubíes, los teretubíes, piqui, wiki, disi, lala y el mariquillo al bolso. Seguimos repartiendo boletos. ¿Os suena, verdad? ¿Os suena? ¿Os suena? Que algunos dicen, ¿por qué me suena tanto esa voz? ¿Por qué me llega? ¿Por qué es el mismo de... El tapicero, señora. Se tapizan muebles, mecedoras, descalzadoras. Y allí está el macho ibérico con el bolsillo, el macho ibérico con el bolsillo cargado de fichas para los coches. Que a toda la que pasa dice, chavalita, tengo ficha, ven aquí. Claro que la otra dice, joder, parece que llevas ahí un boli, sí, de diez colores, ven aquí. No, no. Yo una cosa que quería decir del macho ibérico es que como espectadoras veis mucho este gesto, por ejemplo, mira, ey. Está tocada de paquete continua que todo... Dice, mi marido no, tu marido sí. Mi novio, tu novio. Esta cosa que siempre es que es como pim, parece que no la han puesto esta mañana, pim, ahí está. Dice, ¿qué era lo mío, pene o vagina? Pene, pene, vale, sí, la he tomado. La ha puesto, sí, la he tomado es mío, mío. No, no. Además, en sus múltiples variantes, porque variantes... Esta, la recolocante, que es como una cosita... Para grandes recepciones oficiales, dice, qué fino. Digo, ya, pero se ha tocado los huevos, ¿sabes lo que te digo? La disimulada la conoce, a ver si vienen estos, sí, a ver si vienen y con lo que sea, ya. Mira, ahí está tu cuñado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué hay de los...? Y cuando va muy cocido, ¿qué es esta otra como de ya muy borracho? Hostia, ¿dónde compro yo ciruelitas hoy, drongo? Claro, diréis, ¿por qué os tocáis tanto el paquete, no? Bueno, las mujeres decís que pensamos con el miembro viril. ¿Lo decís o no? Y no es verdad. Esto va a su bola. No, de verdad. O sea, ¿cómo es posible que esto estés en la delegación de Hacienda, ahí esperando la cola a las nueve de la mañana, el sitio más sanodino del universo? Estás ahí esperando. Digo, venga, pues, sí, ya. ¿Y de pronto? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? A ver, a ver, a ver. ¿A quién conocemos aquí para saludarme, dices tú? ¿Es otro colega, un amiguillo que está ahí? Tú cuando tienes un colega al lado, pues siempre le das un toque a eso. Pum, mía, qué chavala. Pum, mía, qué chavala. Puedes lo mismo. Ey, mía, qué chavala. Ey, ey, atento ahí ahora, ¿eh? No, pero para cualquier cosa, ¿verdad? La habéis visto, mujeres. Vamos a una entrevista de trabajo. Vamos para adentro, vamos para adentro. ¿Qué pasa? ¿Que este lleva el pendrive? No, las mujeres os preguntaréis ¿por qué os tocáis tanto el paquete? ¿A que sí? ¿No, en serio? ¿Sí? Vamos a preguntárselo a los hombres. ¿Por qué? Venga, la de tres sin miedo. ¿Por qué os tocáis tanto el paquete? Lancemos esta pregunta al universo. La de tres. ¿Por qué os tocáis tanto el paquete? Sin miedo, ¿no? Aunque sea por joder, cuando dentro de 50 años sacan aquí psicofonía, eso que haya un paquete, porque sea, es igual. Venga, la de tres mujeres sin miedo. ¿Por qué os tocáis tanto el paquete? Vamos allá. Una, dos y tres. ¿Por qué os tocáis tanto el paquete? Porque no nos lo tocáis vosotras. No, 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 no. Parad. Los hombres, dejad de aplaudir. Dejad de aplaudir los hombres que tenéis que estar fuera. Mujeres, tenéis un arma y no la estáis usando. Os hago dos preguntas y no os molestos más. Mujeres, ¿los tíos somos pesados? Sí. ¿Sabemos ligar? No. Esto no estaba ensayado. ¿Verdad que somos pesados y no sabemos ligar? Yo alucino a las mujeres cuando van de marcha lo bien que se lo pasan ellas en su corrillo. ¿Cómo os lo pasáis solas? Los tíos parece que no nos conocemos. Vamos así de... Ella no. Vení, vení donde quiero llegar. Hay un pesado aquí que os está dando la noche. Vosotras súper... Y el pesado aquí dice, reina, ¿qué haces? ¿Qué tal? ¿Queréis tomar algo ahí? ¿Qué tal con la muchacha? ¡Eh, eh, eh! Encima tu amiga te mete un poquito de cizaña. Tío, diré algo a ese pesado ya que no nos deja en paz. Vamos a ver, Jenny, se lo he dicho ya en 20 idiomas. ¿Eh? Hasta el hecho de los barquitos con la bandera. Vete pa' ti. ¿Eh? Hasta el mor se le da así en la cabeza. Vete a tu puta casa. Ya se ha ido. ¡No se va! Ese tío está pegado con los tites ahí. No sé qué hacer. Que no sabes qué hacer. Mujer, escúchame, ¿eh? Paternalismo es lo justo, pero... Mi consejo, lo tomas o lo dejas. No sabes qué hacer. Mira. ¡Ahí va! Y como una reina camina hacia la puerta del local. Y como que libera a un pájaro. Venga, pa' casa ya. ¡No lo verás en la vida! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!